Damas y caballeros, excelentes noticias, ganó el patriarcado y las feministas están llorando, las feministas se están rabiando y es que ni Margot Robbie ni la directora de Barbie fueron nominadas al Oscar, pero adivinen quién sí fue nominado, Ken, Ryan Gosling fue nominado a mejor actor de reparto, humillación legendaria, victoria heteropatriarcal, atentos, Margot Robbie no fue nominada a los premios Oscar 2024 por Barbie y sus fans estallaron en redes, las feministas están que no se lo pueden creer, las feministas están lloriqueando y yo estoy celebrando, incluso aquí tenemos cosas como la siguiente, los Oscars se olvida de Barbie en las grandes categorías, ni mejor actriz, ni mejor dirección, es decir Greta Gerwig que recordemos que es la mujer que también escribió, a ver no solamente dirigió Barbie sino que también escribió el guión de Blancanieves Latina, la porquería de película que se va a celebrar en el año 2025 y será un rotundo fracaso con Rachel Zegler, bueno resulta que aquí pues nos están diciendo eso, que se olvidan de mejor actriz y mejor dirección, aquí nos comentan a pesar de sus ocho nominaciones, la película más taquillera del año pasado se ha quedado fuera de dos categorías en las que partía como favorita, dirección Greta Gerwig y actriz Margot Robbie, voy a ser muy honesto con ustedes, para mí bajo ninguna circunstancia partía como favorita en esas categorías, de hecho eran categorías muy competidas, la de mejor actriz está muy brutal, realmente muchísima competencia y yo creo que honestamente no había espacio para Margot Robbie, algo similar pasa con mejor dirección, miren nada más el tema de mejor dirección, contra quién va a competir Greta Gerwig, en dónde cabe la directora de Barbie, dónde, si está Christopher Nolan por Oppenheimer, está Martin Scorsese, dónde cabe, no cabe realmente, así se los digo, no cabe, no había hueco para ella en esto, entonces obviamente las feministas están culpando de esto al patriarcado, dicen que esto lo único que hace es darle la razón a la película de Barbie, porque básicamente un actor secundario, un actor irrelevante como según ellas dicen que es Ryan Gosling, pudo ser nominado, cómo es posible que la mejor actriz o que la protagonista de Barbie no, cómo es posible que la directora tampoco, muy simple, porque no fueron las mejores, porque te gusta o no, el mejor actor de reparto si hubo hueco, si hubo lugar para Ryan Gosling, además de que objetivamente hablando, quien sea que haya visto la película sabe que él se roba por completo la película, Ryan Gosling se roba por completo la película de Barbie, esto es una cruda realidad, le gusta o no a las feministas, la gente se acuerda de Ken, no de la porquería, de las otras basuras, de las otras mierdas, bajo ninguna circunstancia, de hecho a ver, algunas cosas interesantes como por ejemplo, mejor guión adaptado, también nominaron a Barbie, no está mal, no va a ganar, yo creo que bajo ninguna circunstancia puede ganarle por ejemplo a Oppenheimer, no hay ni de ninguna manera, también película de animación, pues obviamente no, uy cuidado con esto, el niño de la garza, uy uy uy, pero vale, seguimos, no, aquí nos siguen diciendo algunas cositas interesantes chicos, vemos pues varias nominaciones, diseño de producción, diseño de vestuario, ok, vale, edición no está nominado en edición, maquillaje pinado no, sonido no, efectos visuales no, banda sonora original, no, canción original, I'm just ken, na 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 na, na 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 na, bueno, no sigo porque no voy a hacer que me metan en copyright, por ponerme a cantar o a tararear una canción con toda mi, de forma toda asquerosa, pero sí, el punto es que I'm just ken está nominado también es decir ryan gosling tiene literalmente dos nominaciones impresionante qué diablos está pasando aquí y si eso es lo que estamos viendo que ocurrió en la película de barbie entonces esto está poniendo muchísimas feministas a llorar esto está poniendo muchísimas feministas a rabiar no se lo pueden creer insisto una vez más no se lo pueden creer y piensan sospechan dicen que esto le da la razón a la película de barbie y hace que películas como esta sean muchísimo más importantes porque cuentan y narran una historia de cómo el patriarcado oprime a las mujeres estupideces no hay otra forma de describirlo lo lamento feministas pero es la cruda realidad qué opresión por el amor de dios siempre con su eterna victimización ya estoy harto de esas ridiculeces entonces la cruda realidad es que no había hueco para margot robin ni para la mejor directora esa cosa no erguer taguerwick no había hueco no merecían ser nominadas así de simple entonces aquí nosotros podemos ver algunas cosas interesantes como que recordemos lo siguiente en su momento el muñeco más caro y más popular de la película de barbie fue ken sí ken fue el muñeco más caro y las feministas en su momento también lloraron demasiado decían dios mío cómo es posible esto porque ken es el más caro de todos porque la gente quería que en porque ken insisto una vez más se robó la película no es porque sea hombre sino porque fue el mejor personaje porque fue el más carismático es increíble pero es una realidad así es como lo hacen pero bueno entonces vamos a ver unos cuantos comentarios muy interesantes como el siguiente atentos hicieron una peli ultra feminista como barbie y para los premios oscars en lugar de nominar a barbie nominaron a ken el patriarcado gana y manda otra vez tal cual chicos esto es una realidad aquí vemos otros comentarios interesantes como este que dicen que la película de barbie siendo una peli donde te muestran el cambio del patriarcado a la sociedad donde hablan del empoderamiento de la mujer está nominada mejor actor por rean gosling como ken y mejor canción por la de ken me parece una falta de respeto oscars desgraciados yo estoy feliz de la vida la verdad es que esto es algo que a mí me encanta y que estoy gozando como no se imaginan este es el rostro de una feminista de ese momento así están están llorando no lo pueden creer aquí tenemos más comentarios como el siguiente donde dicen a ryan gosling como ken lo ningunearon en toda la película de barbie lo ridiculizaron lo hicieron parecer tonto sólo él está nominado al oscar ni margo roby ni la directora están nominadas la propaganda feministoide le salió mal el patriarcado volvió a ganar totalmente real imagínense esto ha ocurrido esto ha sucedido también aquí tenemos esta persona que dice dime que hollywood no es machista cuando han nominado a ken y no a barbie por una película que critica el patriarcado me parece muy bien la verdad me parece completamente lógico realmente es algo bastante normal y aquí nos dicen una película feminista sobre el patriarcado y nominan al actor y no a la actriz protagonista y a su directora dime que no has entendido barbie sin decirme que no has entendido barbie y porque tienen que nominarlas porque tienen que ser nominadas porque si realmente no fueron las mejores y además esas categorías están muy competidas mejor director tiene que competir contra insisto una vez más martín escorsés por ejemplo no tiene nada que hacer greta gerwig allí no tiene nada que hacer frente a christopher nola no tiene nada no va a ganar bajo ninguna circunstancia ni siquiera puede aparecer ahí no puede competir greta gerwig y lo de la verdad margot robbie es más de lo mismo es más de lo mismo entonces esta gente olvida irónicamente algo como lo siguiente dentro de las nominaciones hay una persona muy interesante y es mejor actriz de reparto la ultra feminista américa ferrera de la película de barbie esta mujer que da su discurso ridículo su discurso patético su sin sentido absoluto ha sido nominada imagínense fue nominada yo no creo que merezca ganar pero fue nominada como mejor actriz de reparto entonces esto irónicamente estas feministas lo olvidan porque necesitan victimizarse constantemente entonces este es el motivo real por eso es que tratan de omitirlo y empiezan a quejarse y llorar por el tema de ryan gosling como que en la película de barbie porque necesitan una vez más dar a entender que barbie tiene un mensaje importante cuando no tiene ningún mensaje importante es una película misándrica es una película que simplemente termina buscando la superioridad de la mujer sobre el hombre que busca ningunear y ridiculizar al hombre punto no hay más eso es barbie y ese es el resultado yo estoy feliz de la vida de todas formas realmente estoy muy contento estoy muy alegre de lo que está ocurriendo con esta película me llena de felicidad que ryan gosling hacer haya sido nominado como ken pero que margo robbie no esto insisto los tiene que no se la pueden creer no se la pueden creer las feministas están llorando al ver esto o sea al ver que ken ha sido nominado o sea esto es una victoria patriarcal y vamos a ver algunas cuantas cosas tnt latinoamérica no vamos a mentir nos faltó margo robbie como mejor actriz principal y greta gerwig como directora no no faltó aquí nos dicen que margo robbie y greta gerwig no hayan sido nominadas por barbie y si ryan gosling si le da la razón a la película porque le da la razón porque carajo le da la razón insisto una vez más donde a ver el gran problema de las feministas constantemente el gran problema de esta gente es que basan su ideología en un sesgo de la realidad estas personas siempre se basan en el 1% de los hombres entonces estas mujeres feministas ven que el 1% de los hombres son extremadamente poderosos y extremadamente exitosos los son porque corrieron riesgos los son porque tomaron decisiones difíciles los son porque se atrevieron a llegar más lejos que los demás pero ese grupito de hombres extremadamente exitosos y millonarios corresponden sólo al 1% de la población masculina donde está el otro 99% está en la mierda absoluta la gran mayoría de hombres viven y tienen una vida mucho más difícil y compleja que la de una mujer promedio pero no lo entienden para mí la sociedad está así el 1% de hombres es quizás el mejor tipo de vida que una persona puede llegar a vivir honestamente es la realidad ahí sí estoy de acuerdo con las feministas pero es el 1% de los hombres posteriormente siguen casi todas las mujeres y debajo el 99% de hombres si la gran mayoría de mujeres viven una vida mucho más cómoda que la inmensa mayoría de hombres guste o no los hombres lo tienen mucho más complicado entonces no esto no le da la razón a la película ahora aquí tenemos lo siguiente las chicas viendo cómo el mundo es y sigue siendo un mojo de ojo casa house porque a Ryan Gosling lo nominaron por ser quien pero a Margot Robbie que era Barbie y a Greta Gerwig que es la directora no las nominaron y que tiene de malo ahora el hecho de que no nominaron a Margot Robbie a mejor actriz pero sí a Ryan Gosling a mejor actor de reparto a la academia le gusta ver el mundo arder no no les gusta ver el mundo arder es justicia poética te amo Margot Robbie merecer ser nominada no sólo este año los Oscars sino por Babylon me hiciste feliz hay esta actualización bueno aquí está me hiciste feliz cierto Barbie nadie hizo mejor esa muñeca como vos estoy de acuerdo pero repito la competencia era muy brutal y qué carajo tenía que hacer Greta Gerwig frente a todos los demás no podía competir pero bueno chicos este es el nivel de la locura eso es lo que ha estado ocurriendo eso es lo que ha estado pasando y sí increíble pero cierto qué opinan damas y caballeros una locura total realmente estos progres están llorando no se lo pueden creer y sobre todo las feministas están rabiando por la victoria hetero patriarcal nada más caballeros nos vemos en la próxima